He aquí el corazón que tanto ha amado. La orden de la visitación de Santa María es cuna y santuario del culto y espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, dado al mundo en las apariciones de este divino corazón, a la humilde visitantina Santa Margarita María Alacoque, copioso impulso que ha derramado el amor de Dios por el mundo durante siglos. San Francisco de Sales fundó la orden de la visitación de Santa María a principios del siglo XVII, en un hermoso rincón de Saboya, junto al lago de Annecy, Francia. Le gustaba decir que su pequeña congregación debía tener unas raíces muy hondas, pues el Señor le había mostrado que aquella pequeña semilla llegaría a ser un gran árbol que extendería sus ramas por todo el mundo. Junto con él, Santa Juana Francisca de Chantal se suma a esta misión, convirtiéndose también en pilar de la fundación de la visitación de Santa María. San Francisco de Sales sabe que todo lo exterior de la vida religiosa, para que tenga verdadero valor, debe estar lleno del amor de Jesucristo. Para él, el corazón es el lugar del amor y también el lugar de las renuncias y de la abnegación. Por eso escoge como escudo de la orden, un solo corazón atravesado por dos flechas, encerrado en una corona de espinas. Ese corazón servirá de base a una cruz y llevará grabados los nombres de Jesús y de María. Santa Juana de Chantal recogía maravillosamente la idea del fundador. Las religiosas de la visitación están particularmente establecidas para ser las imitadoras de las dos virtudes más amadas del sagrado corazón del Verbo Encarnado, la dulzura y la humildad, que son como la base y el fundamento de su orden, y les dan el privilegio particular y la gracia incomparable de llevar el título de Hijas del Corazón de Jesús. El propio Francisco de Sales escribe a su fundadora, verdaderamente nuestra pequeña congregación es una obra del corazón de Jesús y de María. El Salvador al morir nos ha dado la luz por la abertura de su sagrado corazón. Sí, la visitación es fruto del amor y en ella la raíz, el cimiento, el centro, es el amor. No podía ser de otro modo. Sus modelos son el Verbo Encarnado por amor a los hombres y la Virgen en su misterio de la visitación movida por el amor que ya lleva en sus entrañas. Santa Margarita nace en 1647 en Berosbré, un pequeño pueblo de Borgoña, durante el reinado de Luis XIV, en una familia provincial acomodada. Su padre, Claude Alacocque, es notario real. A la edad de cinco años, Margarita, María, después del fallecimiento de su hermana, es enviada con su madrina, quien desea ocuparse de su educación. Le habla de Dios y de la vida consagrada al Señor, pues su hija es monja. La niña va a menudo a la capilla. Un día durante la misa, Margarita expresa su propio deseo como respuesta a la llamada de Dios. Oh Dios mío, te consagro mi pureza y te hago voto de perpetua castidad. Aquella llamada sólo será comprendida más tarde. Oh tierno Jesús, mi único amor, cómo te agradezco haberme elegido y en mi juventud te hago dueño y poseedor de mi corazón. Pero la familia Alacocque sufre la desgracia de un duro golpe con la muerte del padre que obliga a la madre a poner a su hija en un internado. La niña de apenas ocho años permanece dos años con las clarizas de Carol, donde Margarita experimenta un periodo de intensa felicidad y siente que en ella germina la vocación religiosa. ¡Gracias! ¡Gracias!